¡Aguanta Isuda Estéreo, vieja! ¡Y Gustavito por siempre! ¿Qué tal está el pique? ¿Nada que ver? No, no, no hay pique todavía. Ah, ¿usted sabe de eso o no? Sí, algo. ¿Y nos está viendo? Me dijeron todo lo mismo. No, tiene que esperar un poquito más tarde el pique. Por eso, pero que ahora es la temporada, ¿se puede? Está habilitado. Sí, sí, está habilitado. ¿Y de la costa se puede también? Sí, sí. ¿Y uno si es turista tiene que tener carneto? No, sí, de costa no. De costa no hace falta tan riguroso. Y siempre con devolución le recomendamos a los turistas, ¿no? Sí, sí. Cuidar. Cuidar el medio ambiente. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Los tienen re lindo, re limpito. Gracias. Sigan trabajando así que van bien. Estaba para andar en bici esta desplanada, ¿no? A ver, pegarle unos piques y yo te firmo. ¿Qué? Así, una carrera, yo te firmo atrás. Vamos a andar, nomás. Bueno, entonces. ¿Para qué son? Es un canal de YouTube que yo tengo. ¿Para no más? Sí. Pero eso es lo que se ve, ¿ve? Y lo que estamos hablando. ¿Qué? ¿Qué? Tiene una buena rampa acá, una buena bajada. Tienes que usarla. ¿Para devolución? ¡Claro! ¡Claro! Tienes que usarla. 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 2, 3, 2, 3 bueno ¿cómo estás? ¿qué pescaste? hola amigo, ¿cómo andan? pegamos más la hora acá para venir ¿hay regreso? vamos a hacer un selfie en video hola, ¿cómo están? ¿cómo se llama tu cachorro? huesito ¿huesito? ¿y de dónde la rescataste? ¿eh? ¿a dónde la rescataste? en Goya ah mira que bien, cuidarla bien, dale de comer sí, sí, le cuido, le recuido ¿alimento balanceado? pedirle a la gente si total no le de porquería pan eso no, no, comida para perros exactamente de 10 loco, te felicito porque sos perrero ¿cómo están los chicos? es la foto, pero la foto para el Face sale en video, mirá esta es la selfie que nosotros hacemos acá, estamos en esquina con los chicos bueno, acá no tenemos buena luz así que tenemos que hacer para este lado ahí, ¿ves? ahí está filmando todo eso muchísimas gracias sí, la totasada, le traigo la vuelta no, 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 no ¿ah? ¡cual va! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.